Jung Biff es uno de los artistas urbanos más controvertidos y polémicos de los últimos tiempos. Si hace unos días se hizo viral un vídeo donde aparecía snifando lo que se presumía que era cocaí... ahora ha vuelto a caer sobre él la lupa de las redes con otro polémico clip. En esta ocasión se le puede ver con María Forqué, la hija de la actriz Verónica Forqué, a quien muchos han confundido con una fan con la que el cantante se sobrepasa. La realidad es que María forma parte del show de Jung Biff y lejos de sentirse molesta le sigue el juego con el baile. En un momento dado, el cantante se pone de rodillas, levanta la falda y le mete su cabeza en ella. Las redes estallaban entre los que opinan que es inapropiado que el cantante haga esto con miles de fans menores de edad enfrente y otros que lo tachan de una machistada contra una fan al no identificar que es María Forqué. La polémica persigue siempre a este cantante vaya por donde vaya. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.